Bien, listo, comenzamos. Bien, estupendo, voy a hacer una presentación. Muy buenas tardes a todos, buenos días a los que nos ven desde el otro lado del Atlántico. Para los que no me conozcan, mi nombre es Irene Alonso Pellegrina y soy la coordinadora de los programas online de Medio Ambiente, Energías Renovables, Calidad y Sostenibilidad de EUDE. En primer lugar, quiero agradecer vuestra asistencia a este webinario llamado Waste to Energy, cómo la basura se convierte en energía, el cual tengo la suerte de presentar pues está muy relacionado con los contenidos que impartimos en nuestros programas, concretamente con la gestión de los residuos, su tratamiento, valorización energética, control de la contaminación atmosférica, economía circular, en fin, de ahí su máximo interés. En esta ocasión conoceremos de la compañera Alca Santos, CEO de Landfill Solutions, su sistema de valorización de residuos, llamado REVALUO, el cual a través de varios procesos y en función de la morfología de la basura, logran reducir en torno al 85-90% la cantidad de residuo que va a parar a vertederos, cosa bastante interesante dada la normativa que hay actualmente en cuanto a vertederos y de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta reducción se consigue garantizando el tratamiento con unas emisiones muy por debajo de los límites legales. Daniel Anca Santos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, tiene además un MBA por CESEM y un máster en Gestión Ambiental por la Politécnica de Madrid. Actualmente es presidente del Grupo Anca y CEO de Landfill Solutions, como hemos dicho al inicio. Así que Daniel, sin más dilación, agradecerte que estés aquí con nosotros para contarnos qué hacéis en Landfill Solutions y te cedo la palabra. Adelante. Pues muchas gracias, sobre todo disculpas por el retraso y agradeceros la asistencia a este evento. Principalmente Landfill Solutions es un grupo de empresas el cual engloba la gestión de residuos, en este caso, a través de varios sistemas de gestión en función de la morfología de este tipo de residuos. Personalmente, Daniel Anca es un emprendedor, director de un grupo empresarial que se dedica tanto restauración como agricultura ecológica, gestión medioambiental y demoliciones. Landfill Solutions lo que hace es una gestión de cualquier tipo de residuo no inerte enfocada a una valorización material en el primer caso y a una valorización energética en el segundo. Para entender todo esto, lo primero que tenemos que saber es qué entendemos como residuo. Quiero entender, Irene, que está moviendo la pantalla. Es que lo tengo más o menos desordenado. Estamos viendo la presentación. Sí, sí, sin problema. Entonces entendemos como residuo aquella parte de lo que queda después de eliminar todo lo que utilizamos en ella. Dentro de la RAE yo estoy parte en desacuerdo, ya que nosotros el residuo lo tratamos como una materia prima, ya que para nosotros ese residuo sí que tiene valor. Y la segunda acepción que tiene la RAE es que el residuo es un material inservible, cosa que en nuestro caso no es así. La utilidad que nosotros le damos a los residuos es a todo lo que no sea una parte inerte, ya que nosotros vamos a generar a través de una termólisis, que es un proceso de termodescomposición, una valorización energética, con lo cual los materiales no combustibles no entran dentro de esta capacitación. Y es parte de ese 15% que no podemos restaurar de los actuales vertederos, pues gran parte de esa parte inerte, ya sean en cerámico, ya sean en áridos, o sea en materiales no generativos. Actualmente las normativas ambientales, tanto en España con la Unión Europea, lo que prima es el depósito en vertedero. Tanto los pliegos como las condiciones de contratación o los mayores concesiones administrativas que hay para la gestión, van enfocadas a hacer una valorización material en la medida de lo posible, una valorización energética, intentando ser lo menos lesivos posibles con el medio ambiente. Y finalmente, por cerca de un 70-80% de ese material que puede llegar a los centros de transformación de residuos, los CTR, van dedicadas al depósito, dado que esto es lo que marcan los pliegos y lo que económicamente es más rentable para los propios separadores. Estos propios residuos generan una serie de contaminantes que nosotros denominamos invisibles, ya que son unas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con los tipos de gases que se generan dentro del proceso de descomposición de la materia, y generan una serie de lisiviados que llegan a contaminar acuíferos, veneros o arroyos que pueda haber dentro de las proximidades de estos propios vertederos. Aparte de la contaminación visual que se genera por todo el impacto que puede haber, el tema de los olores, y una contaminación y un problema derivado que puede alcanzar, dado que en muchos de estos vertederos hay mucha ave de rapiña, mucho animal que come de estos desechos, que entran dentro de este proceso degenerativo en la cadena trófica que puede llegar hasta la propia alimentación en cadenas de distribución de los centros. Nuestro proceso actualmente está enfocado a la transformación de la basura en energía, pero estamos con la parte de desarrollo de nuestro proceso de extraer, dado que ahora hay un mercado emergente, la fracción de hidrógeno. Aproximadamente estamos trabajando con unos volúmenes modulares, adaptamos modularmente el proceso y lo que podemos tratar es todo tipo de residuo en módulos de una, dos o tres toneladas para optimizar la eficiencia. Este sistema modular lo que permite es aumentar o disminuir la capacidad de gestión en función del input que tengamos de residuo. Siempre hablamos de composición neta, final, aunque el vertedero llega a una cantidad posiblemente del doble en cantidad bruta. Toda esa valorización o toda esa diferenciación es la valorización material que podemos encontrar en plásticos, en PETs, en telas, en metales. Dentro de esa fracción resto que nos denominaríamos, la transformación de basura o de residuo a energía va en módulos, que de aquí en adelante vamos a ir denominando en módulos de blue box, en cajas azules, como es nuestro proceso, para hacer esa transformación. Como comentábamos antes, nuestro desarrollo de extracción de hidrógeno es en el proceso de gasificación, lo que intentamos tras ese proceso es estratificar los gases que se generan bajando las temperaturas. El hidrógeno, al ser el material más ligero, pues lo que queda por densidad es en la parte más alta de nuestro tanque de gasificación y a través de un proceso de liquifuación podemos llegar a extraer entre un 23 y un 25% de la parte de gas que contiene este proceso. El segundo paso dentro de nuestro desarrollo es extraer dentro de la estratificación de metano una parte de hidrógeno a través de procesos de reformado, que es volver a meter esa clasificación en caldera y en elevadas temperaturas para poder volver a desfragmentar el átomo y extraer esa parte de esas dos partículas de hidrógeno que necesitamos para poder comercializar. La pureza que nosotros podemos ofrecer es de un 99,9%, igual que puede actualmente alcanzar los sistemas de electrólisis, pero posiblemente estemos teniendo nosotros entre un 30 y un 35% del coste que puede haber a través del electrólisis y de los hidrógenos verdes, que es la utilización de esa energía a través de procesos renovables e inyectadas al agua. Con nuestra tecnología además conseguimos otro de los objetivos 20-30, como he dicho antes Irene, que es intentar alcanzar el residuo cero en depósito en vertederos. Todo eso nos lleva a ser una energía renovable, continua y competitiva, aunque no nos llegarán a denominar como tecnología renovable verde, ya que nosotros no utilizamos elementos ambientales, pero sí podemos garantizar un proceso continuo de generación y de eliminación de los residuos. Ese proceso nosotros lo denominamos landfill mining, que es la minería de los vertederos, y podemos actuar tanto en vertederos o en vasos que estén actualmente en desarrollo, como en vasos o vertederos que ya estén clausurados, retirando la capa vegetal y optimizando mucho más el rendimiento, ya que la parte orgánica de estos vertederos ha desaparecido por el paso del tiempo, únicamente teniendo el cuidado necesario para que las bolsas de metano que se han generado por esa descomposición de materia orgánica no llegaran a afectarnos en los posibles tratamientos que hagamos de esos vertederos a través de excavación y retirada de las cuadrículas necesarias. Revalúo es el concepto que nosotros utilizamos como el proceso de varias alternativas o varias tecnologías en función del tipo mayoritario de residuo dentro del input que nosotros tengamos. Vamos a hablar en este caso de dos procesos, tanto la hidrólisis como la meriólisis. Hidrólisis utilizaremos siempre y cuando sea un proceso en el que la materia orgánica sea mayor al 70% de la composición de estos residuos. Con eso, lo que vamos a conseguir con ese proceso que desarrollaremos en siguientes diapositivas no va a ser una energía como tal, sino que va a ser un bioetanol y un agua destilada. En el caso de que sea menor de ese porcentaje en materia orgánica después de hacer un tratamiento previo lo que vamos a hacer es una termodescomposición en la Blue Boss anteriormente comentada y a través de una termodescomposición obtener un proceso de gasificación para desarrollar electricidad a través de motores de cogeneración o la extracción de los gases que anteriormente hemos comentado. El proceso principal para ambas cosas inicialmente va a ser el mismo va a ser una recogida de estos residuos que lleguen a nuestra campa, a nuestra planta de tratamiento en función de la capacidad de gestión o la ubicación o las necesidades que haya sociales podemos plantear un sorteado manual o un sorteado mecánico el sorteado manual siempre va a ser menos eficiente en un sorteado mecánico pero por ejemplo en zonas degradadas o en países subdesarrollados es una acción social muy importante el generar puestos de trabajo y el dotar de dignificar a esa gente que actualmente está haciendo una labor dentro de este propio vertedero para darles un sitio donde trabajar y generar esa confianza en el entorno social aparte que generas una riqueza porque estás levantando una economía sumergida que de este modo afloraría y estás evitando los riesgos que genera pues tener a la gente en la calle como es el caso que vamos a ver posteriormente de Kazajistán donde en invierno se alcanzan temperaturas de 30 a 35 grados bajo cero por lo cual son condiciones muy lamentables para que haya gente sufriendo en esta miseria tras ese sorteado manual o ese sorteado automático retiramos todo lo que sea la parte inerte que no va a ser optimizada dentro de nuestro proceso y en función de los materiales que haya o del mercado que haya optimizamos el rendimiento del sorteado para hacer una valorización y un reciclado con eso tenemos un beneficio económico evidentemente como empresa pero tenemos un beneficio medioambiental al volver a meter en la cadena de reciclaje todo lo que esté al alcance del mercado pues actualmente el PET como hemos comentado antes es un material totalmente reutilizable cualquier tipo de telas hay un comercio ahora ya sea en el sector automovilístico o el sector de la construcción como aislamiento térmico todo el tema de vidrios se puede valorizar también y el tema metálico pues como entendemos cualquier persona de chatarrero que es un valor siempre siempre muy muy volátil pero muy real y muy factible en función de ese sorteado denominamos fracción resto a lo que queda que derivaría directamente un vertedero nosotros lo que optimizamos es o la materia orgánica como hemos dicho para hacer la hidrólisis o el resto de materiales que en el caso de que no tengamos esa materia orgánica unificaríamos para el proceso de meriólisis estos son los pasos que seguimos como hemos comentado y el último paso que tendríamos en el caso de que tratáramos por meriólisis sería el proceso de pelletización para hacer una optimización del rendimiento vemos aquí varios ejemplos de maquinaria y equipos necesarios para hacer este tipo de procesos de selección clasificación y pelletización y en función de los residuos pues se utilizan una maquinaria suave este es el sistema de planta tipo habitual que podemos utilizar estamos hablando de que una planta tipo para una clasificación de aproximadamente unas 16 20.000 toneladas al año ocuparía una superficie aproximada de sorteado de cerca de 2.000 metros cuadrados para el sistema de meriólisis nuestro caso sería en torno a los 800 por lo tanto la unificación entre playa sorteado y meriólisis estaría menos de la media hectárea de los 5.000 metros cuadrados para tener un proceso completo empezamos por la hidrólisis que es un sistema de de extracción de toda la materia de azúcares y de celulosas que se pueden extrar de los materias orgánicos para ello lo que utilizamos son unas enzimas que en unos tanques de de depósito al mezclarlos con con agua lo que hacemos es una estabilización y una desfragmentación de esas partículas en un periodo aproximado de dos semanas lo que obtenemos es la parte de bioetanol por un lado y generamos una fracción resto que la podríamos utilizar para cualquier otro tipo de proceso incluso para nuestro de meriólisis una vez que disecáramos esa fracción resto que denominamos vinaza esa vinaza digamos que es todo el desecho de lo no utilizable dentro de la materia orgánica solemos solemos utilizar tanques de aproximadamente una capacidad de 100.000 toneladas pero se pueden adaptar para procesos menores en este caso pues podemos poner como ejemplo una cooperativa de fruta de Valencia en la cual nos han llamado debido a que sus excedentes de producción ya que el mercado no lo demanda les empeora la capacidad y la homogeneidad del suelo que tienen con lo cual tienen un problema de salinidad y de pH estamos hablando de 25 millones de kilos 25.000 toneladas al año con lo cual estamos elaborando un proceso para que la recogida por lo menos les salga rentable y no estropee futuros desarrollos o futuros cultivos o futuras producciones dentro de su cadena como vemos aquí cambiamos ya el tema y enfocamos a la meriolisis lo que vemos en la foto es la blue box en este caso la parte trasera y la parte delantera son las cámaras de gasificación y de filtrado que son la base fundamental para que nuestra tecnología sea mucho más eficiente medioambientalmente que cualquier otra de las tecnologías que pueden ser comparables a lo nuestro cualquier proceso de gasificación comparado con nosotros tiene muchas más emisiones porque no tienen este pequeño este pequeño secreto que es la base de nuestra tecnología la meriolisis actúa principalmente con cualquier tipo de residuo se compone de un proceso de rotores en el cual en ausencia de oxígeno prácticamente total lo que hacemos es aumentar la temperatura dentro de esa cámara de 650 a 1100 grados para que ese pellet que hemos generado con la fracción resto se vaya termodescomponiendo y vaya generando ese proceso de gasificación para ir licuando el proceso de entrada del residuo hasta la salida está en torno a los 60 minutos y en función de la necesidad o de la densidad del residuo del pellet en este caso se termodescompone antes o después para que este proceso sea eficiente nosotros tenemos que conseguir un pellet con un poder calorífico suficiente para generar la energía necesaria para que sea competitivo en el mercado en nuestro caso son 12.000 kilojulios mínimo por centímetro por kilo como vemos aquí es un sistema modular esto es el ejemplo de una planta que tenemos en Aruba al ser una isla pues tiene todos los inconvenientes de tener una gestión de residuos propia no tiene vertederos porque es una isla pequeña tiene un gran consumo de botellas de plástico porque no tiene agua potable más allá de las desalinizadoras y con lo que procesan aquí obtienen un rendimiento de un 35% a la demanda energética de la isla es una planta de 10 megavatios son módulos de 3 megavatios cada uno como podemos ver hay 3 módulos y un módulo de alterne para las paradas técnicas darle funcionamiento a ese módulo que no se pare el ciclo de producción el rendimiento que nosotros sacamos sobre en comparativa con el gas natural para hacer una compensación de cómo sería el rendimiento es de un 60% respecto a procesos naturales nosotros lo que hacemos es entregar un output de gas totalmente inocuo debido a este triple filtrado y con un bajo un grado porcentaje de azufre en los residuos que pudiéramos generar alternativos no solo dentro del proceso nuestro podemos obtener ese gas en función de ese residuo como podemos ver podemos obtener una fracción de coque y en el caso de que mayoritariamente el producto sea plástico caucho o goma obtendríamos un búnker un biofuel con ese poder con ese contenido menor del 1% en azufre en cualquiera de los casos ya sea gasificación coque o biofuel obtendríamos una parte de calor en torno a un megavatio por tonelada de residuo procesado y todo esto es escalable en función de que si podemos meter 2 toneladas pues tendríamos 2 megavatios 3 toneladas 4 megavatios nuestra producción como vamos a decir son 8000 horas al año nosotros producimos 24 horas al día 11 meses al año mientras que haya residuo o materia prima lo único que tenemos que hacer es alimentar el sorteado y generar ese pellet para ir alimentando nuestra nuestra maquinaria o nuestra blue box que es otro de los valores competitivos que tenemos en comparativa con las renovables tradicionales que dependen de agentes externos y evidentemente si no hay viento o no hay sol pues condiciona a que no tengas producción eso también nos permite tener un lineal de gestión y de generación con lo cual no tenemos esas fluctuaciones en las posibles producciones que pueden ser justificación para que tengamos estos altibajos en las facturas de las compañías eléctricas aquí vemos lo que comentábamos anteriormente las producciones que podemos obtener dentro de nuestro proceso de gasificación ya sea el sin gas como hemos dicho de modo inocuo ese humo de carbón como fracción resto ese coque y ese calor y como decimos en el caso de que sea el componente plástico obtendríamos después el de búnker si tratamos los lodos lisiviados al no tener prácticamente poder calorífico dejaríamos de poder ser competitivos en la parte de generación eléctrica pero obtendríamos un fertilizante un mejorante de suelo para todo lo que es el campo para las sobre todo para las reforestaciones dado que el tratamiento de los lodos lisiviados no permite hacer un mejorante de suelo o un fertilizante para uso digamos comercial no se podría utilizar para invernaderos no se podría utilizar para fertilizante como como plantas tendríamos que irnos a lo mejorante de suelo en zonas degradadas o en reforestaciones zona de incendios o nuevas plantaciones pero de vegetación no comercializable a partir de ahí podemos encontrar todo lo que son nuestros mercados verticales en los que igual trataríamos todo tipo de residuos que se puedan generar más allá de los residuos urbanos tradicionales o los residuos industriales nos podemos ir desde los desde los tratamientos de productores de alcohol con todo el residuo que puedan tener se puede hacer una renovación de esos alcoholes a través de la hidrólisis las fábricas de alimentación con todos los excedentes que pueden tener de carcasas de carcasas o de embalajes o de todo lo que sea susceptible de desecho el tratamiento de residuos de embarcaciones todo lo que son los los sinfines o los los purines que se pueden generar en cualquier tipo de de evacuación o en cualquier crucero que haya en el mercado o las aguas que necesitan para que los buques crucen el canal de Panamá por ejemplo las llenadas y las vaciadas de los de los de las bodegas podemos utilizar todo el residuo que se genera en la planta depuradora como hemos dicho antes de el tratado de lesiviados el reciclaje de los plásticos para volver a hacer esos plásticos o la productora de almidones para hacer a través de hidrólisis los procesos de descomposición de materia y obtener ese etanol que hemos comentado cualquier tipo de residuo que no sea inerte puede ser tratado con lo cual deja de ser un residuo para ser un producto o una materia primaria como vemos aquí los resultados de la implementación de Revalu son muy diversos abarcamos muchas de las posibilidades que nos puede que nos obliga o que nos marca las directrices de la Unión Europea esas directrices pasan a ser reales decretos en los países y pasan a ser luego normativas municipales las competencias en España al ser municipales pues conllevan una serie de requisitos que normalmente no tienen mucho que ver con las directrices que nos mandan de Europa y como al final esas directrices lo que marcan son sobre globales nacionales ahí hay un limbo entre el cumplimiento de los municipios con el resultado final de los de los países nosotros lo que proponemos es unificar un criterio para intentar cumplir esa agenda 2030 y cumplir todas estas directrices no de un modo estricto porque la normativa europea por ejemplo te exige una selección previa pero claro esa selección previa viene dada a que tiene que ser derivada de una conciencia ciudadana si nosotros como ciudadanos no confiamos en el sistema o no creemos que lo más correcto es que tener cinco cubos en nuestra vivienda o no tenemos al alcance un punto limpio para hacer esa gestión lo más cómodo es tirarlo a un cubo unificado ese cubo unificado va a una planta de CTR desde un centro de transformación de residuos y para el operador que no está obligado dentro de su pliego a hacerlo le sale muy poco a cuenta económicamente tener que hacer ese sorteado y esa valorización con lo cual lo que acaba es todo en un vertedero nosotros queremos cambiar esa mentalidad queremos dar la oportunidad al ciudadano de que elija llevar a los puntos limpios o a los iglús de colores o hacer una selección en origen o hacer un compostaje que también es un concepto muy ahora muy urbano lento pero urbano o dar la opción de que ese cubo de basura unificado que actualmente está yendo a vertedero nosotros hacer esa labor de valorización y intentar cumplir por una segunda derivada esa parte de reciclaje de todos los materiales valorizables que se pueden tener en el mercado ya que no sea por valorización o por separación previa pero sí que al final los cómputos te llegan a los números como hemos dicho antes al producir una industria nosotros lo que hacemos es generar una riqueza y gran parte de esa riqueza viene derivada de una generación de empleo generamos tres turnos de trabajo 24 horas al día en producción trabajamos 7 días a la semana con lo cual hacemos turnos rotativos y estamos con una plantilla de todo tipo de necesidades dentro de lo que es una industria elaborativa y de gestión o sea de manipulación de elementos en el caso de que optáramos por una planta mecánica un sorteado mecánico digamos que es el peor de los escenarios para la producción de empleo siempre tendríamos en plantilla por turno cerca de 11 12 trabajadores si aumentamos la capacidad de gestión manual de sorteado manual podemos extender toda esa plantilla todo lo que queramos dado que cada uno de los puestos o los puntos de separación manual iría enfocado a un material en el caso de la planta de Kazajistán que estamos en desarrollo se generan 140 puestos de trabajo para una planta de 4 megavatios estamos haciendo opciones para otros lugares del mundo en este caso en el Congo y tenemos una planta aquí en España en España al ser más caro la mano de obra pues reducimos esa parte de demolición de selección de recogida manual y con una planta de 3 megavatios obtenemos 76 puestos de trabajo otro de los beneficios medioambientales que ofrece nuestra tecnología es la no necesidad de tener que hacer recalificaciones de suelo o expropiaciones para generar nuevos vasos aparte de todo el coste que lleva y la de la ausencia de utilidad de ese suelo estamos quejándonos de la España vaciada pero desincentivando el trabajo del campo más vacía va a estar esta España con lo cual nosotros queremos retomar y darle actividad principal a una de las de los valores añadidos que tiene España que es el campo somos unos grandes agricultores y lo que tenemos que es potenciar ese campo no desincentivarlo con la colocación de huertos solares o de molinos de viento aparte somos capaces de limpiar vertederos que ya estaban en uso con lo cual podemos recuperar esos espacios degradados tenemos ejemplos aquí en España como hemos comentado antes donde se recuperan 35, 40, 50 hectáreas en periodos entre 10 y 12 años aparte de darles ese trabajo a las personas que están produciendo se recupera un espacio para que el municipio pues tenga actividad como desaboyar o como reforestación o como utilidad pública pero se recupera el espacio que actualmente está en desecho por otro lado nosotros intentamos dar valor a ese residuo con lo cual reducimos la necesidad de los municipios a tener que cobrar una tasa por esa gestión actualmente los gestores cobran por cada tonelada que entra a ese CTR nosotros lo que hacemos es producir a partir de ese residuo o esa materia prima que recibimos de los ciudadanos con eso no queremos incentivar que se genere más residuo pero sí que todo el residuo que nos llega se transforme en una materia prima para que nosotros tengamos una industria en la que producir ese beneficio que nosotros obtenemos se lo devolvemos al municipio se lo devolvemos al ciudadano a través de retirarle o reducirle esa necesidad de esa tasa que tenga que pagar el municipio por esa gestión al final no deja de ser una contraprestación de que si tú me das tu producto tenga yo un retorno contigo gracias a ese triple filtrado que comentábamos antes os muestro una comparativa sobre datos que dan los propios vehículos en este caso o el sistema de incineración que es lo más parecido a lo que nosotros estamos realizando en nuestro proceso de gasificación un coche híbrido no gasta o no emite menos de 55 gramos por kilómetro con lo cual al final está generando 6.600 gramos a la hora en circulación estamos ahorrando cerca de 3.000 3.500 veces emisiones de CO2 a la atmósfera contra un coche híbrido que actualmente es de lo prácticamente de lo más ecológico que podemos encontrarnos si nos comparamos con un coche de gasolina datos estándar que pueden variar en función de la eficiencia y del peso pero no bajan de los 112 gramos por kilómetro estamos en torno a las 10.000 10.500 veces menos en emisiones que un coche de gasolina y el concepto de pirólisis en la cual no se lo van a nosotros ya que utilizamos una llama aunque nosotros no incineremos el residuo aunque si seamos considerados incineradores una incineradora normal con el proceso habitual de escape libre está emitiendo entre 1,13 kilos si trata RSU y 18 kilos y medio si trata plásticos con lo cual nos vamos a cerca de 300.000 veces menos emisores de CO2 a la atmósfera en comparativa con los hornos pirolíticos o hornos incineradores evidentemente son sistemas mucho más eficientes en cuestión de volumen pero aquí lo que buscamos es la eficiencia medioambiental no la eficiencia material los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los 17 que nos marcan normativas nosotros podemos alcanzar éxito cerca de 10 9 10 objetivos ya que no sólo tratamos residuos sino que limpiamos vida marina como puede ser el punto 14 generamos una igualdad en los puestos de trabajo ya que nosotros no hacemos distinción hacemos una equidad sobre el fin de la pobreza ya que generamos puestos de trabajo generamos una serie de beneficios sociales mucho más allá de lo que es una industria tradicional y hasta aquí pues la presentación os dejo una pequeña bibliografía donde estamos basados varios puntos donde podéis ver el desarrollo del hidrógeno que actualmente es uno de los mercados más emergentes que podemos encontrar en el mercado y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda alguna consulta o cualquier cosa que queráis que solucionemos muy bien Daniel pues estupendo pues muchísimas gracias por toda esta información tienes un par de consultas de momento mira te comento un alumno pregunta si de cada periodo de tiempo se debe inyectar inversión imagino que a vuestros proyectos o ya es autosustentable el proyecto nosotros tenemos tres tipos para el caso de aquí de España tenemos tres tipos de propuesta una inversión pública una inversión privada o una mixta la inversión puede ser modular yo entiendo que pueda ser esa inyección que puede resultar como tal pero si nosotros somos capaces de dimensionar el proyecto para la gestión de los residuos estándar podemos calcular qué inversión necesitas para tratar los residuos generados durante el año evidentemente de periodos ya sean periodos valle o periodos monte donde se generan más residuos que otros pero para eso siempre tenemos las playas de almacenaje podemos tener zonas intermedias en las que podamos tratar todo lo que es la planificación pero haciendo un buen cálculo de la gestión de residuos siempre podemos aumentar la producción aumentando equipos claro bien me preguntan también si perdona te quiero te quiero hacer una puntualización para sitios o para grandes ciudades o para municipios donde se pueda diversificar nosotros siempre planteamos separar el proyecto pongamos el caso de Madrid Barcelona o cualquier municipio con una población de por ejemplo más de 100.000 habitantes yo no centraría en una planta sino que diversificaría mejor en cuatro puntos porque de ese modo optimizamos el transporte que es un contrato que va diferente con lo cual generamos cuatro veces los puestos de trabajo que se generarían en las plantas cada planta puede funcionar de modo independiente y el beneficio sería el mismo o sea no por aglutinar en un solo punto obtienes más o menos beneficio sino que cada planta podría actuar como un módulo independiente generando su propio modelo de negocio y trabajando de un modo autónomo y en ese caso sería recibiendo la misma materia prima quiero decir no diferenciadas en tipo de residuo sino recibiendo más o menos la misma tipología de residuos sí al final digamos que repartiéndolo en las distintas correcto digamos que por proximidad repartiríamos lo que es el residuo que se genera en la cercanía lo que podemos también dentro del proceso podemos diferenciar la línea de producción si nosotros tenemos tres líneas de 2 megavatios podemos dedicar dos a un tipo de material y uno a otro tipo de material hagamos el caso de que tenemos un 60% de RSU y un 40% de plásticos no tenemos que unificar todo en un único modelo en un único módulo sino que podemos dedicar dos líneas para RSU y una línea para plástico la transformación o la utilización de la tecnología para un proceso o para otro va en función de la configuración de temperaturas y de presiones que metamos dentro de la Blue Box vale vale de acuerdo en esta línea del plástico me preguntan si todo tipo de plástico puede ser usado en teoría sí todo menos PVC el PVC contiene cloro con lo cual el cloro en contacto con esas temperaturas generaría generaría explosión pero trataríamos desde plásticos de baja densidad desde la bolsa que nos encontramos de patatas fritas o de cualquier supermercado para la bolsa para la compra plásticos de alta densidad cualquier tipo de PET neumáticos cauchos cualquier tipo de residuo y en el caso del PVC no queremos decirlo dentro de los procesos hasta un 5% a partir de un 5% tendríamos que echar aditivos con lo cual ya estamos alterando lo que es el proceso pero cualquier tipo de plástico sobre todo el de baja densidad que es uno de los que tiene mayores problemas estamos actualmente trabajando con dos empresas agricultoras de invernaderos entonces claro la parte de cobertura es muy atractiva para los gestores pero la parte digamos de cobertura de fruta la que va en el suelo tiene un doble problema que es baja densidad y tiene mucho contenido en áridos entonces nosotros lo que hacemos es una primera limpieza de ese árido y una segunda utilización de ese material plástico nuestra tecnología trabaja aproximadamente con un 15% de humedad sobre el tratamiento de materia con lo cual en los procesos en los que en los peles que generamos si tenemos más de ese de ese porcentaje tenemos que meter un tambor de secado en el cual podemos utilizar nuestro propio calor para utilizarlo y en el caso de los plásticos pues eliminarlo del mismo modo todas las producciones que nosotros hacemos son netas el propio sistema se retroalimenta de ahí que seamos un sistema pirúltico porque nuestra alimentación viene dada por nosotros mismos y nosotros el vuelco a la red sería siempre neto de un megavatio de electricidad por una tonelada de residuo procesado ok en el caso del fuel estaremos hablando por cada tonelada de residuo procesado de plástico cerca de 0,6 0,65 toneladas de biofuel muy bien ¿en qué países operáis y tenéis proyectos además de en España bueno y plantas instaladas ya visitables cualquier hora del día en cualquier momento hay en Auruba como hemos visto en Turquía en Rumanía en Italia en Eslovaquia Australia y principalmente en Estados Unidos proyectos en los que estamos trabajando ahora estamos con negociaciones muy avanzadas estamos en el Congo en Uganda en Ecuador en Panamá en España y en Portugal y luego intenciones tienen muchas lo más significativo en Riad y en Dubái y ahora mismo veniendo de camino me están hablando de la Polinesia francesa madre mía o sea que estáis bastante extendidos por todo el mundo al final no deja de ser una solución global para un problema que tiene todo el mundo global efectivamente tienen que buscar alternativas a lo que hay estamos trabajando en colaboración con varias empresas para ver posibles identificaciones de proyectos a futuro y antes de ayer por ejemplo me hablaron de Malta el tema de las islas tiene el condicionante de que su espacio es limitado claro lo cual tienen un problema mayor y las restricciones que están metiendo ahora los países subdesarrollados a la entrada de residuos que hasta hace bien poco era una práctica habitual es otra de las ventajas que nos ofrece a nuestro sistema en comparativa con otros procesos claro bien me preguntan también bueno te preguntan si consideras que en algún momento habrá una manera de sustituir materiales tales como PET o algún método para que se pueda crear para que sea más degradable o sea más rápido este proceso sí a verlo hay pero es que las ventajas que te ofrecen los plásticos todavía no te las te las dan otros materiales como el cartón o el papel claro a verlas las hay pero yo creo que todavía no estamos concienciados de que hay que hacer ese cambio sobre todo en los hábitos de consumo claro ese es el tema claro una otra cosa más en cuanto a la meriolisis comentas que cualquier tipo de residuo menos inerte puede ser introducido en el proceso de meriolisis puede ser el inerte se puede introducir lo que pasa que va a salir tal cual ha entrado lo que nos quita lo que nos quita es eficiencia claro nos quita eficiencia y al final lo que degrada son los rotores tú metes una piedra en un rotor y no pasa nada pero si metes mucha piedra la vida útil de ese rotor pasa a ser de 25 años a 12 con lo cual estás empobreciendo tu sistema productivo claro pero no se hace ningún tipo de separación previa al introducirlo va todo dentro según o se hace algún tipo de triturado todo la mezcla junta el proceso es un sorteado previo para hacer la valorización necesaria y luego esa peletización evidentemente para obtener esa peletización una de las fotos marcaba lo que se hace es un triturado y un y un proceso de digamos como hacer un churro la peletizadora lo que hace es envolver toda la materia generarle generar una masa a través de inyectarle algo de humedad y como sale la carne picada salen churros la peletizadora lo que hace es sacar un churro con el poder calorífico medio que nosotros le estamos metiendo con esa mezcla de los residuos vale otra pregunta se podría de todas maneras se podría meter el material en bruto pero volveríamos a lo mismo perderíamos capacidad de tratamiento nosotros intentamos hacer ese PET para optimizar el volumen por densidad si somos capaces de meter una tonelada en pelet es mucho más fácil que meter una tonelada en material bruto si metemos una tonelada en plomo es mucho más reducido el espacio que si lo metemos en paja obvio entendido como accedéis a los vertederos quiero decir vais a los vertederos a por esa materia prima primero como o antes actuáis antes de que ese residuo llegue al vertedero vale actualmente la legislación lo que te marca es unos pliegos de condiciones para gestionar los residuos que te traen hay un contrato de transporte que te lo dejan en la puerta del CTR si el concurso del CTR lo gana la empresa que por cuestiones económicas y técnicas obtiene más más puntuación en el caso de que nuestra tecnología fuese la elegida hay que hacer esa entrada y hay que hacer ese proceso de separación tenemos dos vías de trabajo sobre residuo nuevo ese residuo nuevo se hace ya el procesado el sorteado la trituración y la peletización y en el caso de que vayamos a los vertederos al landfill mining lo que hacemos es primero identificar los riesgos que podemos tener ya que seguramente se generen por compactación gases esa parte orgánica que está en toda la bolsa de basura ha sido depositada en el vertedero y hacer esa descomposición se genera esas bolsas por lo cual se corre el riesgo de explosiones o incendios detectamos esas posibles riesgos y lo que hacemos es luego una minería como si se hace una excavación en una cantera a través de excavadoras y lo llevamos otra vez al proceso recirculamos digamos la basura o el residuo al proceso que llevaríamos como una basura nueva porque al final el residuo es residuo da igual que llegue hoy o que llegue dentro de aunque haya llegado hace 10 años el residuo que está es el que está la materia orgánica al cabo del tiempo se ha descompuesto pero todo lo demás es una materia prima y al final no deja de ser hacer una cuadrícula para ver cómo gestionar esa parte de residuo y sobre todo tener el cuidado de posibles incidencias que puede haber con la bolsa alimentar claro y en ese caso de acceder a hacer el landfill mining es permiso a través del ayuntamiento o claro las concesiones administrativas siempre son competencias municipales aquí en España por lo cual en el caso del contrato que estamos a punto de cerrar lo que se nos concede a nosotros es lo que se nos adjudica es una concesión durante X años para que nosotros podamos gestionar ese vertedero pero siempre a través de una concesión administrativa claro vale una última pregunta ¿cuál es el costo aproximado de tratamiento por tonelada en una planta que recibiría 300 toneladas por día con un gravimétrico correspondiente al 60% orgánico y 40% inorgánico? si a lo mejor tengo que dejar la calculadora muy buena pregunta eso si tuviera tiempo te saco algún dato pero nosotros digamos que tenemos gente muy profesional al final es que tienes que estar calculando y dentro de esa morfología de residuos deberíamos saber qué tipo de residuos para ver pero si me escriben el correo le mandamos un plan de negocio sin ningún tipo de problema para que lo puedan evaluar en cualquier caso si se opta por una inversión privada los fondos de inversión ocurren con todos los gastos con lo cual para el generador de esos residuos el coste va a ser cero en el caso de que pudiera ser un alto poder calorífico por el caso de los neumáticos incluso sería negativo para él sería unificado claro ajá qué interesante bien bueno pues Daniel hasta aquí las preguntas ha sido un placer que nos contaras qué hace la organización landfill solutions y la verdad que bueno me encanta vuestra idea yo creo que es muy aplicable y bueno ojalá os podáis expandir más por España yo espero espero en España que surja el efecto dominó el efecto envidia que como lo tiene de al lado pues yo lo quiero como funciona pues yo lo quiero porque no deja de ser una solución medioambiental y también social principalmente por eso efectivamente yo creo que todavía tenemos mucho problema con los residuos mezclados domésticos porque es que bueno pues vosotros lo sabéis o sea no se recicla como quisiéramos ni se separa como deberíamos y bueno pues esa materia prima desde luego porque es materia prima como tú bien dices no ya debería dejar de llamarse residuos según la RAE pues bueno una de las acabo si quieres con una última curiosidad una de las presentaciones que hicimos de la compañía me presento en un teatro con dos bolsas de basura y la gente me miraba ya raro no llevaba nada orgánico para que no oliese que se lo se fijaba y le hice una pregunta al público digo ¿qué veis aquí? por bolsas de basura por su ciudad no sé cuánto digo yo aquí veo negocio yo aquí veo dinero estáis tirando dinero sí sí y la gente claro te mira raro te cuesta creerlo que eres la pantoja con las bolsas de basura llenas de billetes digo no esto al final vosotros estáis tirando aquí cosas que valen entonces yo lo que me dedico es a valorizar lo que vosotros no queréis es nuestra acción principal o sea dar valor a lo que en la denominación de residuo no le da ningún valor es verdad no no y además es que ya no es el futuro es que es el presente es el presente porque porque los objetivos los ODS son muy estrictos bueno aunque no dejan de ser un poco declaración de principios al final se terminará traduciendo en normativa europea y luego española y bueno correcto pero es que también nos cuentan las cosas a medio verdad porque la generación de hidrógeno a través de las renovables implica dejar de ingresar electricidad o energía para dedicarlo a extraer ese hidrógeno con lo cual también nos están contando medias verdades no somos un país en el que nos sobre las energías precisamente a nosotros el hidrógeno nos viene dado de lo que sacamos con lo cual no estamos desechando ningún tipo de energía claro y es un proceso que es totalmente lícito y que es totalmente comprobable o sea una de las cosas que nos podemos sentir orgullosos es que no estamos contando la película en papelitos porque puedes ir a cualquier planta yo siempre digo que vaya el tiempo más impertinente hacer las peores preguntas que pueda hacer porque es la manera en la que nosotros podemos sentirnos más a gusto demostrando nuestra realidad que funciona efectivamente bien Daniel pues nada yo creo que lo vamos a dejar aquí ha sido un placer escucharte y bueno esperamos que poder en un futuro podamos volver a contar con vosotros para contarnos vuestros avances y espero el próximo día llegar a mi hora no te preocupes cosas que pasan un saludo muy fuerte un abrazo hasta luego hasta luego gracias gracias